Hola Géminis, hoy es jueves 22 de octubre de 2020 y la influencia astral directa ejerce una fuerza atrayente dentro de tu personalidad. Es como si tu esencia, tu forma de ser, tu forma de entender el mundo y de ver la vida fuesen a tener una relevancia mayor, más intensa. Tienes frente a ti un día que demandará muchísima atención de tu parte ya que se produce un acercamiento a quien ha estado alejado de ti por motivos variados. Estarás agradablemente sorprendido o sorprendida al recibir un dinero o un regalo de quien menos pensabas. Asimismo, te sentirás motivado o motivada a llevar a cabo algo distinto en tu mundo social y lo harás de una forma estupenda. Hablarás de un modo fantástico, maravilloso. La verdad es que hoy todas las acciones que puedas emprender, todas las situaciones que puedas hacer, van a tener una transitoriedad muy buena, muy positiva. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, los tratamientos naturales alternativos estarán muy bien aspectados para ti. Sobre todo, temas como la acupuntura, los masajes, la hidroterapia, así como la alimentación natural, ecológica y demás para neutralizar enfermedades. Obviamente no es algo que se note en la primera vez ni en la primera comida, pero sí que es algo que con las semanas y los meses se percibe en tu piel, en la fortaleza de las uñas, en cómo se ve todo. Para el tema laboral se avecina una etapa algo complicada en cuestiones de trabajo, así que desde ahora ve preparándote mentalmente para revisar algo que esté mal hecho o que hayas podido no hacer del todo bien y caerá en tus manos para solucionarlo. Simplemente tómate tu tiempo, haz tus protocolos, activa tus formas de hacerlo, sobre todo en ese tiempo no te angusties, dale tiempo al tiempo. Pero sobre todo hazlo bien, porque muchas veces te puedes sobresaturar y de la sobresaturación pasas a la pereza extrema y no quieres hacerlo. Entonces, máximo cuidado. Si eres previsor o previsora, no debería pasarte nada. Si estás buscando trabajo, pues precisamente en todas aquellas áreas que tengan que ver con resolución de problemas, resolución de conflictos, irá súper bien que busques. Y en cuanto al tema económico-financiero, acuérdate lo que hemos analizado en otras ocasiones, lo que te he comentado en otras veces, que el dinero es una forma de energía dinámica que cuando se conoce nos ayuda a atraer a nuestras vidas lo que necesitamos en cada momento. Actúa en consonancia con el dinero. Da igual si tienes poco o tienes mucho, es la energía de gratitud que tú le impregnas a ese dinero. Si crees que tienes poco y que las cosas son caras, el dinero se te estará haciendo poco. Eso es la ley de la atracción y además funciona 100%. En cambio, si te centras en lo que tienes, observas tu resultado, pero visualizas algo mejor y con gratitud a lo que tienes. Sin despreciar lo que tienes, el dinero llegará a ti en formas que ni siquiera hubieses imaginado. Para el tema del amor, con el tránsito actual te recuperas enseguida de cierta situación emocional inestable y logras disfrutar plenamente todo lo que la vida te está regalando ahora. De hecho, se abren caminos y puertas que han estado un poco bloqueadas para ti en el corazón de esa persona la cual se esté haciendo derrogar. Si tienes pareja y últimamente está un poco frío, un poco fría, intentad hablar desde el corazón. Con tu esencia cautivarás y con tu carisma y persistencia anclarás el amor hacia el futuro. Si estás soltero o soltera, tu elegancia discreta, el sentido del equilibrio y la belleza te colocará en ese lugar donde debes estar en el punto en el que sí que debes tener percepción, que sí que debes tener consciencia. Para el tema energético, hoy la verdad es que tienes una energía muy alta. De la mañana a la noche tienes una energía maravillosa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las llamadas conexiones cósmicas, o sea, encuentros con quienes pueden ayudarte a transformar tu vida, a ver las cosas de una forma completamente transformadora. En negativo, evita nuevamente la tradicional indecisión geminiana. Podría perjudicarte, lo que te comentaba sobre todo en el trabajo, el no saber si sí o si no podría ser complejo. También evita diferir en una respuesta por temor a fracasar. Ten mucho, mucho cuidado. Y para el tema de los estudiantes, la verdad es que hoy como estudiante se te da muy bien todo lo que sea el tema de memorización. Tu cerebro va a estar prodigioso, va a estar fuerte, va a estar intenso y vas a poder echar un vistazo a todo lo que consideres que tienes que estudiar. De nuevo, no lo dejes para otro día, porque precisamente hoy es cuando los astros marcan que tienes buena perspectiva para estudiar. Así que, adelante. Tanto en presencial como en casa, eso sí. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día fascinante, dichoso y alegre. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día encantador, con una dinámica estable y sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de conflicto. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día ideal en el que además os ponéis de acuerdo en un montón de cosas y sobre todo hay muchísima confianza entre ambos, mucho cariño, mucho respeto. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Géminis. Gracias. 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 Gracias.